Amiguitos, nos encontramos con Mark Starr, que es el organizador del Jetsu del campeonato Jetsu aquí en Cancún. Hola Mark, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos súper bien. Oye, platícanos cuántos participantes en este campeonato mundial. Bueno, tenemos casi 60 participantes de todo el mundo, literalmente. Vienen de Nueva Zelaya, de Australia, China, Japón, etc. Y es el evento más grande en la historia del Jetsu. Oye, platícanos, ¿qué es lo que califican los jueces? La califica, la velocidad, son 48 boyas y la velocidad, el llega primero, gana. Es una competencia difícil porque salen grupos de 8 personas y es muy difícil quedarte a pie y mantener la velocidad. Entonces necesitas mucha condición física y mucha agilidad para ganar. Mark, platícanos, queremos conocer al creador de este Jetsu, esta tabla. Sí, está aquí el creador, se llama Martin Sula, él también compite, es uno de los mejores del mundo. Y hoy lo van a ver también en Acción en el Agua. Muchas gracias, Mark. Un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen por internet. Gracias, aquí nos esperamos. Vengan, ha estado increíble. Gracias, bye. Gracias.